Solo pienso en las sombras que acarician mi piel Y garrote de músculo tendré, entonces gritaré Y sé que prefiero me sienta bien, que ahora cierro bien mis ojos ya Tengo que chiripiocar con un grito de verdad Cuando pienso en las sombras que almacenan mi piel Y garrote de músculo tendré, me sacaré y entonces gritaré Quien te ha apretado sin mano Quien te ha apretado sin pie Quien te ha apretado sin pie Y lo he Quien te ha apretado sin pie 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!